Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hacer un vídeo bastante cortito, o eso creo Y en este caso es porque muchos me habéis pedido que haga un vídeo explicando Que cómo se vincula la cuenta de Ubisoft a Twitch Para poder conseguir esta colección de Alphapack Vale, en este caso son de Rainbow Six, de los seis por tal y cual Pueden ser repetidos, ahora vamos a explicar un poquito cómo es todo esto Es bastante sencillo porque bueno, en este caso te lo pone por aquí Pero seguramente abajo en la descripción pondré la fecha de todo, la verdad Bueno, en este caso es del 22 al 29, podréis conseguir hasta tres Alphapack Vale, es decir, va a tres Alphapack por semana Empezó el día 18, no pude hacerlo porque justo diría pues bueno Que el día que iba a meter eso pues me metieron ese rico strike Así que se me fue un poco la guerra de todo eso Pero bueno, al final se me olvidó y pues ahora estamos por aquí Pero bueno, cómo se consiguen estos Alphapack Muy fácil, vinculas tu cuenta de Ubisoft con Twitch Voy a poneros abajo este enlace, vale Tendréis que ir abajo del todo y justo donde pone aquí, vale En plan tendrás que registrarte y vincular tu cuenta de Ubisoft con la de Twitch ¿Por qué no os pongo directamente el enlace? Por si acaso, vale, ¿por qué? Porque todo esto va hacia Twitch y ya sabéis que YouTube no se lleva demasiado bien con la plataforma morada ¿Vale? Así que bueno, por eso Aquí tenéis todos los canales oficiales que en este caso son los que pueden dar los Alphapack Son todos canales oficiales, vale Es decir, es Rainbow Six el oficial, Rainbow Six Francia, Rainbow Six Alemania, Rainbow Six España Rusia, Portugal, H1, no sé si es Hungría No sé, la verdad, Japón, Corea, Tailandia, ya que sé, un montrazo Vale, Brasil, Latam, etc Vale, tenéis todos estos canales, como digo, en este link os voy a poner justo abajo ¿Cómo se consiguen estos Alphapack? Os tenéis que registrar y simplemente, como veis, aquí ponen las fechas Pues no, no ponen las fechas, pensaba yo que sí, pero no Es que también te digo una cosa, tío, ya podrían haber puesto las fechas de cuando es De hecho, cuando era del 18 al 22, no dijeron nada más Simplemente que bueno, sí, era la semana 1, pero pues ya, ¿sabes? Pero bueno, en este caso yo pude conseguir los 3 porque son bastante fáciles Porque, caramelo, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? Pues bien, te vas a cualquier canal de estos En mi caso, como estáis viendo, yo tengo puesto el de... Bueno, el oficial, ¿vale? Rainbow Six Como estáis viendo por aquí arriba, yo lo tengo silenciado ¿Por qué? Bueno, lo tengo silenciado y ultra en baja calidad ¿Por qué? Porque así puedo estar yo haciendo otras cosas tranquilamente Y esto sé que no se me va a parar, ¿vale? Me va a seguir contando y lo tengo silenciado Pero esto sigue con sonido Entonces, caramelo, ¿por qué no se escucha si lo tiene silenciado? Amigo, un pequeño trucillo, ¿vale? Por lo que sea de PC, no sé si esto funcionará en inmóvil La verdad, no sé si funcionaría Pero bueno, simplemente le dais por aquí y le dais a activar o silenciar sonido En el momento que la activemos Empezará por aquí a sonar, bla, bla, bla Le damos por aquí clic derecho Silenciar el sitio web, ¿vale? Esto seguirá contando porque ya sabéis que si tú ahora mismo le das aquí a silenciar No te cuenta para el drop, ¿vale? Así que lo importante es que tenga sonido Y en este caso, si no puedes dar aquí a silenciar el sitio web Porque no se puede lo que sea Lo pones al bajo del todo Lo pones en un dispositivo aparte Ya sea en un portátil o en un móvil en la parte con el sonido Al mínimo que se siga escuchando Es decir, que tenga aunque sea uno de sonido Y ahí ya te empezaría a contar, ¿vale? Lo he dicho, para conseguir cada uno de ellos Simplemente tienes que ver cuatro horas de directo Lo bueno es que en este caso te dice cuántas horas llevas O mejor dicho, cuánto porcentaje llevas para cada uno de estos drops O cada uno de estos alfa pack Por ejemplo, para que os hagáis de PC Pues simplemente le dais aquí En este caso notificaciones Te pondrá aquí si lo has conseguido tal y cual Los llevará a otro lado Aquí como veis lo tenemos en esta parte Y veis aquí Una cosita Creo que tienes que reclamar el primer alfa pack Para que te siga contando para el segundo, ¿vale? Te va a poner como un pequeño porcentaje Aquí en este caso tengo yo todo lo que he ido reclamando Tengo un total de, bueno, pues actualmente tengo cuatro Este porque no lo he quitado Pero bueno De hecho, bueno, si te vas a cualquier chat Te lo voy a poner por aquí arriba, ¿vale? En el momento que tú te vayas a cualquier chat De los canales que ya he mencionado anteriormente Después te voy a poner esto para aquí Dice Consigue bla, bla, bla Mira, sigue así Solo te falta un 90% Finaliza el 29 de marzo Aquí te pone a ver más detalles Etc En resumen te va a decir que vayas a Bueno, a lo que ya te he dicho yo por aquí ¿Y qué es lo que te puede tocar? Pues bien, te puede tocar desde estos amuletos Increíblemente feos, ¿vale? Que son bastante feuchos También te puede tocar el uniforme Accesorio de cabeza Y armamento O mejor dicho Accesorio para armas De cualquiera de estos personajes También tenemos por aquí Uno de los primeros sets de Proliga Que creo que vino a R6 La verdad es que, bueno Pues ahí están, sinceramente Una cosa bastante mala es Que te pueden tocar repetidos Por lo que sí Aunque solo puedes conseguir Tres Alpha Pack por semana Te pueden tocar repetidos ¿Vale? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pues no tengo ni idea ¿Por qué? Porque en este caso son De una liga regional Y en este caso Como ya he dicho Podéis verlo en cualquiera de estos canales Es decir En el momento que no esté Rainbow Six El oficial en directo Sí que puede estar el de Corea ¿Por qué? Porque están haciendo su liga regional O igual también está haciendo La Space National Por lo que puedes ir a conseguir En el canal oficial También esos drops Como dice por aquí Son un total de 32 ítems Pero yo digo yo Que más de uno Se va a llevar repetidos La mayoría De hecho yo De nueve Como habéis visto antes Repetidos Fueron cuatro Así que Ahí Me imagino que serán Unas cuatro semanitas O cosas así Así que bueno Dice por aquí La entrega de los reclamados Si de los ítems reclamados Podría estar lista en 48 horas Es decir Que tú en el momento Que lo dejas reclamado Igual pasan 48 horas Hasta que lo tengas en la cuenta ¿Vale? Porque eso son preguntas Bastante frecuentes Que mucha gente Él me lo hace Y en plan Tío Si te pones Que lo has reclamado Y no te aparece Pues espera un día O espera dos días O espera el tiempo Que haga falta Hasta que aparezca ¿Vale? Al igual que cuando tienes Un problema en el PC Lo primero que haces Es reiniciar ¿Por qué? Por su acaso Y luego ya si acaso Si no se soluciona Pues pides ayuda Pues aquí igual Si ves que ya has hecho Todas las horas Que lo has reclamado Y que ha pasado un día Y no lo tienes Pues bueno Pues pregunta Si no pues compañero Póntale las cositas Hombre Es importante leer la vida Hombre Claro que sí Y ya para ir finalizando Decir que bueno Estamos todos los días En directo En mi canal Pues de directo La verdad Caramelo Barra Baja Ninja Somos un total de Ni lo sé También te digo Somos un porrón y medio Aquí ya Sinceramente Somos un total de 172.000 personitas aquí Madre mía La madre de Deus Dios santo bendito Así que bueno Estamos todos los días En directo Ya sea con R6 Ya sea editando Ya sea reaccionando a cositas Ya sea jugando a juegos de historia Ya sea haciendo un montón de vainas Ayer dije otra cosita más Y es que daría 5 Battle Pass Para 5 ganadores Pero para el primero de ellos También le daría un Elite En este caso De Resident Evil El de Sofía Que salió el día de ayer ¿Vale? Así que lo he dicho Simplemente por estar suscrito Lo daremos el día 28 Estamos a 24 Tienes aún 4 días Para poder suscribirte Si tienes Twitch Prime Puedes suscribirte Una vez al mes Al canal Que te dé la gana En este caso Hacemos sorteos todos los meses Así que Me recomendación Que te suscribas a mi La verdad compañero Así que nada Un placer Y nos vemos En el siguiente videito Adiós Adiós